El gobierno le apuesta a un sistema de voto electrónico para que los más de 600 mil salvadoreños residentes en el extranjero puedan decidir quiénes serán los diputados, alcaldes y legisladores del Parlamento Centroamericano para 2021. Félix Ulloa encabezó esta petición que contiene otros aspectos como quiénes serán los aptos para votar y si todos los salvadoreños con documento único de identidad podrán sufragar desde otros países. En esta ley es que el Tribunal Supremo Electoral va a tener la posibilidad de tener oficinas fuera del país para llevar a cabo el empadronamiento de una manera transparente. La circunscripción va a estar referida específicamente al domicilio de la persona, donde refleja el DUI, el domicilio, con base a ese poder votar en el consulado más cercano a los nacionales, a los que tienen dirección nacional, a los que están en el extranjero todavía no están incluidos dentro de la propuesta, porque es otro tema tal y como se venía tratando anteriormente. Pero mientras se presentaba este proyecto, la Comisión de Reformas Electorales sesionaba. Estudiando el mismo tema, el Tribunal Supremo Electoral daba su valoración sobre la modalidad de voto postal y solo para elegir diputados a la Asamblea Legislativa. En el artículo 17 debe de valorarse que para garantizar el voto desde el exterior se permita o se valore permitir al elector enviar su paquete por correo privado, pero entregarlo a la Jevex antes de las 5 de la tarde del día de la elección. Sí sería importante valorar lo que se lleve a 100 días. Esto porque se tiene que enviar el paquete y luego retornar, para lo cual requiere una amplia logística. Pero ¿cuánto costaría al Estado la implementación de esta modalidad de sufragio? Nosotros en este estimado, nosotros tenemos entre 15 y 20 millones, requeriríamos nosotros, es el estimado que hemos hecho. El Tribunal Supremo Electoral nos ha hecho llegar una solicitud de análisis del presupuesto extraordinario por más o menos 55 millones de dólares. Esos 55 millones de dólares no comprenden el gasto que se requiere para una reforma de voto en el exterior. Es difícil cuantificarlo si no tenemos realmente un gasto que poder analizar. Ahora sí me van a decir que el presupuesto de tecnología de voto en el exterior requiere incorporar 20 millones adicionales a los que ya tiene la solicitud del tribunal. Para este año nos metemos en problemas. La última palabra la tienen los diputados sobre cómo se implementará el voto en el exterior. El Ejecutivo sostiene que están dispuestos a buscar fondos, incluso ayuda internacional. Una reforma tendría que estar lista antes que finalice febrero. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.